Música Música Digo quiero estar Señor, y yo quiero estar Señor, y aunque el día sea sol, y yo quiero vivir, no encuentro solo, digo solo quiero estar. Música Y yo quiero estar Señor, y yo quiero estar Señor, y aunque el día sea sol, digo solo quiero estar. ¡Suscríbete al canal!